Buenas cracks, lo que os traigo en el vídeo de hoy es la forma de estudiar el postflop que he utilizado yo y utilizo actualmente con mis alumnos. Creo que después de mucho intentar probar cosas y demás, vaya, creo que es la que mejor funciona y mejores resultados da, al menos a mí me los ha dado desde que empecé a trabajar así, mi forma de absorber conceptos y luego trasladarlos a las mesas mejoro mucho. Así que bueno, eso es lo que os traigo hoy. Empezaré contándoos un poco la forma de enfocarlo, luego pasaremos a ver algunos ejemplos sobre tomar apuntes y demás para finalmente daros algunos consejillos que creo que mejorarán mucho vuestra forma de estudiar. Vamos al lío. La forma en la que he estudiado yo y me ha dado mejores resultados es la que te voy a explicar ahora. Se trata de hacer un documento de texto que contiene tres apartados. Los tres apartados son líneas clave, manos de las que pueda aprender y finalmente una parte que se llama errores cometidos, ¿vale? Estos son los tres apartados y estos tres apartados van en un documento en este orden, ¿vale? Ahora luego pasaremos a ver qué pongo en cada apartado y de qué me sirve y algunos consejillos, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo estudio. ¿Qué consejos te doy a la hora de estudiar? Pues bueno, lo primero como dice ahí es, pues bueno, te van a dar o vas a ver una clase. Las clases es muy importante que no son para tomar apuntes, ¿vale? Esto es un error que he visto cometer mucho, sino que son para hacer preguntas y si tienes la posibilidad de participar en la clase, te recomiendo que hagas preguntas de forma activa, es decir, vas a aprender mucho más si estás participando que si te mantienes callado. Después de la clase, esto es algo que también veo mucha gente que no lo hace, hay que volver a verse la clase. Cuando me vuelvo a ver la clase, yo tengo que tener al lado abierto un Word, un documento de texto y tengo que ir tomando nota de las manos que hubiera jugado de una forma distinta o las manos que me enseñen algo. Todas las manos que se revisen, de las que puedo aprender algo nuevo o esté jugando de una forma distinta, eso hay que apuntarlo, ¿vale? Hay que dejarlo registrado. Con esto lo que rellenaremos será la parte del documento de manos de las que puedo aprender. Después de esto, cuando ya he finalizado toda la clase, he tomado los apuntes en el documento y tal, me estudio el documento. Es bastante obvio, no quiero tomar apuntes para luego dejarlos ahí tirados. Si yo me veo la clase y ya está y paso del tema, yo os aseguro que vais a aprender... Bueno, es que no vais a aprender directamente y luego a la hora de llevarlo a las mesas no lo habréis aprendido bien y no lo vais a estar aplicando bien. Entonces, bueno, estudio el documento, esto es muy obvio y cuando en esa parte del documento, de manos de las que puedo aprender, tenga bastantes manos ya apuntadas, es cuando empiezo a desarrollar el apartado de líneas clave, ¿vale? El apartado de líneas clave trata de ir apuntando líneas que se repiten mucho, sobre todo esto, ¿vale? Líneas que se repiten mucho. Ahora luego lo veremos con más detalle. Si ya en la clase me han indicado que alguna línea es una línea clave que se repite y demás, pues ya la pueda apuntar ahí, ¿vale? No hace falta que me espere a ver que se repita durante varias clases. Y por último, cuando ya tengo... Cuando ya voy haciendo el documento y ya lo tengo medio completito y tal, que ya creo que he aprendido algunas cosas, de lo que se trata es que revises manos, tengas el documento al lado, el documento visible, y vayas revisando manos y viendo qué fallos has cometido y qué manos jugarías ahora de una forma distinta y cómo las jugarías. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría hacer mención a un hilo que dice en Twitter, que es como... Bueno, trata sobre cómo aprovechar más el tiempo de estudio y creo que puede casar muy bien con este contenido. También hay una parte del tuit en la que digo cómo distribuir... Pongo un ejemplo de cómo distribuir un poco las partes de estudio a la hora de estudiar un spot, ¿vale? Y vaya, creo que te puede servir mucho y por lo tanto te lo dejo en la descripción. Vamos a ver unos ejemplos de cada parte del documento qué es lo que tiene que contener. El orden en el que lo he puesto no es el orden en el que deberías tenerlo en el documento. En el documento debería ser primero las líneas clave, luego las manos de las que puedo aprender y finalmente los errores cometidos, pero aquí lo he puesto para explicarlo en el orden que se rellena, ¿vale? Más que en el que hay que tenerlo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de manos de las que puedo aprender y aquí al final se trata de cualquier mano que tengas una mínima duda y la resuelto o has aprendido algo nuevo o lo hubieras jugado de forma distinta, todas estas manos tienen que ir aquí, ¿vale? Este es el documento que se rellena mientras se ve la clase. Se va parando la clase, se van tomando notas, ¿ok? Entonces, aquí he puesto un ejemplo, una mano de hace un montón de tiempo, que tome notas y bueno, tenemos este board, esta mano y yo aquí también os recomiendo que no hace falta que hable sobre la mano en concreto, sino que podéis sobre todo tomar notas de cómo jugar las distintas partes de vuestro rango en ese board en concreto. Incluso podéis cambiar turns a la hora de cuando estéis aquí explicando la mano porque en el coach o en la clase le hayáis preguntado a quien nos esté dando la clase, ¿qué harías en este turn? ¿qué harías en este otro turn? Esto es muy importante también hacerlo, ¿vale? Pero bueno, el ejemplo, board que posibilita donxentar, ajustarse según villano, value o cantidad de bluffs. Rey J10, 8 de diamantes son las mejores para donkear, podemos ampliar a más bluffs en más turns que sigan siendo algo coordinados, no hace falta vaya que sean tan coordinados como estos, versus rivales weaks, en este caso rivales folders, ¿vale? La amplitud de call de nuestro rango en flop se ve muy afectada por el tipo de villano, ¿vale? Con estas notas yo ya sabía a lo que me estaba refiriendo, al final se trata de esto, ¿vale? De que entendáis vosotros los apuntes que estáis tomando. Ahora pasaremos a algunas cosas que os quiero aconsejar aquí también. Luego ya en el turn no tenía más, ¿vale? Entonces aquí ya se ve cuál fue el turn. Yo aquí he puesto he hecho proof neutro en turn, explicando qué es lo que ha sucedido y una cosa pues que hubiera cometido el error con un bluff, ¿vale? Supongo que haría la pregunta en la clase o lo que fuera. En river nunca seguimos de bluff en mesas, cuatro suited contra pagafantas porque pagan mucho. Luego, otra nota supongo que sobre otra pregunta que haría. Podríamos haber hecho value a un tercio en river, ¿vale? Estamos hablando de esta mano, ¿vale? Aquí se puede ver la mano, la situación y también el hat del rival importante. Entonces, vamos a algunas notas. Algunas notas. Tratar de ser lo más conciso posible, es decir, eliminar todo el texto que creáis que sobre las sobreexplicaciones de cosas que ya sepáis, eso no hay que ponerlo, ¿vale? No tiene que estar perfecto todo explicado y eso. Si se puede abreviar, pues mejor que abreviéis. Esto a menos letra tenga, a menos texto, mejor. No hace falta hacer escritos de todas las calles. Si veis aquí, pues en este ejemplo me he saltado una. La acción de turn y river se puede escribir, aquí está escrita la acción del turn, al igual que lo que pasa en el flop. ¿Qué pasa en el flop? Yo normalmente si hay acción del rival, si este rival, por ejemplo, hubiera veteado un tercio, yo la screen la hubiera sacada en el momento del bet de un tercio. Entonces, ahí ya sé cuál es el 6 y no lo tengo que apuntar, ya lo veo aquí visual. Pero a veces incluso con que se vea el board, el pot, los stacks efectivos y el hat, también se puede escribir la acción. Pero bueno, eso. Creo que se entiende. Y luego, pues, esto también, en las screenshots recoger toda la información importante. Que se vea siempre el hat del rival, al menos del rival contra el que estamos jugando. Si estuviéramos tomando notas de multiway o de alguna situación preflop, pues ya quizás tendríamos que coger la screenshot de todos los jugadores o de los jugadores que estuvieran involucrados en la mano e intentar que su hat quedara adentro. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente apartado del que vamos a hablar sería el de errores cometidos, que es algo que se puede ir rellenando cuando estamos viendo las manos del coach. Si son manos que hubiéramos jugado distinto, pues ya incluso las podemos ir apuntando aquí. ¿Vale? Y esto, pues, hay que usar notación de póker. ¿Vale? Porque tiene que ser algo que se lea muy rápido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, board, dama de diamantes, nueve diamantes, cinco de picas, spades picas, ¿sí? Check call a dos tercios en flop, tar siete de diamantes. Aquí he cambiado el tar de la mano del ejemplo, pero bueno, es para que, para ilustrar todo un poco. Y el error es, no hago don de bluff contra rival folder en tar y river con j8 off. ¿Ok? Ese sería el error. El otro error, board, mismo board, misma situación, river, as de diamantes, no va al veteo flash al seis contra un pagafantas. ¿Vale? También relacionado con la mano de antes. Esta nota la podríamos simplificar. ¿Vale? Esto es algo que también es importante. Entonces, yo todo esto me lo cargo. Riveras de diamantes, no va al veteo flash al seis contra un pagafantas. ¿Vale? Entonces, se trata de ir, sobre todo también, comprimiendo un poco. A menos texto, mejor. Siempre mejor. Y, importante, no hay que hacer screenshots aquí, ¿vale? Esto tiene que ser cosas, línea, un error, línea, otro error, línea, otro error. ¿Vale? Porque hay que poder leerlo rápido. Aquí hay que ser hiper conciso, ya se ve. Y utilizar notación de póker. ¿Vale? Hay que, con esta notación que tomemos, tenemos que ser capaces de reproducir rápido la mano en nuestra cabeza. No estar ahí viendo screenshots y demás. Y datos del rival y demás se pueden apuntar o podemos hacer referencia al tipo de perfil y ya está. Podemos poner con un rival, con un folder al river bet elevado, o rival folder, o rival agro, o rival con bet en river con mucho aire. Cosas así, ¿vale? Para escribir no hace falta usar screenshot. El último apartado sobre el que te voy a explicar sería el de líneas clave. Este es el más importante, es el que tiene que ir arriba del documento. Y al final se trata de tener aquí las líneas que más se repiten y las que mejor me tengo que aprender. ¿Vale? Lo que tengo que meter en competencia inconsciente, lo que tengo que hacer al final en las mesas sin necesitar utilizar recursos mentales. ¿Ok? Entonces esto es muy importante, hay que darle mucha caña y leérselo muchas veces. También es una parte del documento a la que recurrir si hemos estado de vacaciones o lo que sea, estamos un poco que queremos repasar todos los spots. Me voy a la líneas clave que tenga de cada spot y la repaso. ¿Vale? Si es lo que más tengo que repasar. Que también le quiero pegar un ojo al resto del documento, lo otro ya un vistazo rápido. ¿Ok? Pero bueno. Ejemplos relacionados con la mano anterior. En boars coordinados con bastante draw, debemos estar atentos a las cartas del tar que cambian la dinámica del boar para donkearlas contra algunos perfiles. A más weak el rival, más tarns donkeables. A más tarns donkeables, más amplio podemos pagar el flop. ¿Ok? Y del otro, de la otra situación, en boars de cuatro cartas del mismo palo, no bluffear contra pagafantas, vale vetear el steen. Aquí hay dos cosas que van a suceder bastante, ¿vale? Y las tengo descritas de una forma muy general y si me quiero ir a cosas más concisas, más, digamos, más metidas en variables y demás, pues tengo las otras dos partes del spot. Sobre todo la parte en la que vamos apuntando las manos, ¿vale? Más con detalle. Importante aquí, ser muy concisos también. Aquí sobre todo hay que ser bastante concisos. Es decir, eliminar el texto que sobra, el texto que no hace falta, es todo fuera. Se trata de escribir en forma genérica, ya lo he comentado, es algo más general. No apuntamos un boar concreto, no se ponen ejemplos. Vaya, los ejemplos están en el apartado de manos de las que puedo aprender. Es lo que acabo de mencionar. Y no debe tener muchísimas. Deben ser las líneas que más se repiten o que son muy novedosas para nosotros. También debemos añadir un tipo de error si en la parte de errores o revisando manos vemos que este error se repite mucho. Y por último, algunos consejos que considero importantes y que te doy. El diseño, da igual, ¿vale? He trabajado con gente, todo muy perfecto y tal, pero es que se pierde mucho tiempo. Entonces los apuntes son para ti. Es importante que a ti te sean fáciles de entender. Tienes que tratar de ahorrar todo el tiempo posible, ¿vale? Con entenderlos tú sobra. Luego, si puedes imprimirlos mejor. ¿Por qué? En relación al siguiente punto. Porque ya pasas demasiadas horas en el ordenador. Los ordenadores suelen tener muchas distracciones. Siempre se tiene la tentación de dejar de estudiar y pones a jugar, por ejemplo. Lo mejor es que se impriman, ¿vale? Y se estudien en un sitio aparte en el que no tengas distracciones, ¿vale? Intenta alejarlas. Al final, a mejores estudies vas a aprovechar mejor ese tiempo. Entonces creo que tampoco tengo que explicar esto. Algunas cosillas más. Cuando hagáis screenshots y demás, si lo vais a imprimir, intentad que el HUD, pues bueno, se vea bien en la impresión, ¿vale? Y obviamente va a haber que imprimirlo a color. Luego, más cosillas relacionadas con esto. Si quieres ir imprimiéndolo conforme lo vayas haciendo para no tener que hacer, por ejemplo, diez clases sobre un spot o las que sean, lo mejor es que conforme vayas dando las clases, vayas haciendo esto, lo vayas rellenando y te lo vayas imprimiendo. Y luego ya, pues, lo vas reimprimiendo. Por ejemplo, si tienes diez clases, pues a lo mejor en la cuarta clase ya deberías imprimírtelo y luego una impresión final cuando acabes de dar la última clase. Y ahí ya, cuando acabas de dar la última clase es cuando lo estudias bien y también sigues mirando manos, ¿vale? Y apuntándolas en el apartado de errores. Cuando pasen unos poquitos días ya tendrás el documento. Ya que digas, pues ya creo que tengo el spot bastante trabajado y tal. Lo vuelves a imprimir y te lo vuelves a estudiar. Sobre todo el apartado de errores cometidos. Y por último, también es interesante tener un documento aparte en el que puedas apuntar cosas que aprendas en la clase que no tengan mucho que ver con el spot, ¿vale? Cosas, consejos genéricos que te dé la persona que te esté dando la clase o sobre otras cosas que no tengan que ver necesariamente con eso. Algún consejo de mindset. Este tipo de cosas, ¿vale? Otro documento para separarlo de esto. Y sin más, hasta aquí este vídeo.